Me preguntabas y me ayudabas a dimensionar algo muy bueno, esto de entender que lo que nos va pasando hoy como país nuevamente nos tiene que llevar a no aislar, algo que por ahí uno comete el error, si nos quedamos en Argentina, lo que está pasando en Argentina y es algo que está pasando en América Latina, inevitablemente nos retrotrae a lo que eran los golpes cívico-militares de los 70. Sí, hoy con otra modalidad, hoy operan más los medios de comunicación, operan los golpes institucionales, la justicia que avala y promueve toda una serie de medidas contra lo que fueron los gobiernos populares para deslegitimar todo ese proceso y sí, es verdad, no es pura y exclusivamente Argentina, Argentina tiene particularidades muy especiales, ¿no es cierto? provenientes de su propia historia, por lo menos desde la dictadura militar para acá, pero es algo que hay que contextualizarlo en el continente, digamos, porque no es aisladamente Argentina, Argentina le va a dar, yo creo que a todo este plan que es más continental, más por lo menos sudamericano, le va a dar ese principio de legitimidad de que llegue un gobierno neoliberal y como todo neoliberal, conservador a su vez, por las urnas, y eso sí le va a dar una legitimidad a este plan que en el resto de Latinoamérica es más difícil, se le hace más difícil sostener, digamos, el caso Lula ahora en Brasil, digamos, si bien la justicia sigue actuando para proscribir a Lula, la legitimidad del gobierno de Temer se cae a pedazos, la legitimidad de las próximas elecciones está puesta en cuestión, la ONU ya ha fallado a favor de que Lula pueda ser candidato, la vuelta de Lenín Moreno después de las elecciones que va con Correa y su vuelco hacia la derecha, digamos, esto hay que contextualizarlo latinoamericanamente. Si bien Argentina tiene particularidades muy específicas, siempre también fue uno de los países de desarrollo medio más importantes de Latinoamérica, pero del 76 para acá, o del 75 para acá, del rodrigazo para acá, digamos, estamos volviendo a épocas en donde, voy a rescatar una palabra que hace mucho que no usamos, que es la oligarquía, y yo creo que es el mejor, es la palabra que más define estos CEOs que se dan en llamar ahora que tenemos en el gobierno, ¿no? Pero no, uno los puede rastrear incluso con apellidos, digamos, hasta el siglo XIX, son los mismos personajes, y que del 76 para adelante vuelven a la carga intentando, digamos, llevar a un modelo de país otra vez agrario, agroexportador, en donde, digamos, la industria no sea un leitmotiv, y por eso también los ataques ahora a la universidad pública, pero en general a la educación pública, a ciencia y técnica, y en todo este contexto, digamos, es que los cambios de ayer también van a profundizar, bueno, desde ya el ajuste, y por ende van a profundizar la pauperización de la vida de los argentinos, como lo estamos viendo, pero también va en términos de la reducción de ministerios, digamos, uno de ahí puede sacar bastantes conclusiones, digamos, ¿no?, que salud dependa del desarrollo social, lleva toda una idea de qué es lo que tiene que, el Estado tiene que facilitar en términos de salud, solo, digamos, focalizar en términos de lo que el mercado no pueda cubrir. Es decir, acá hay una idea, digamos, de que el mercado tiene que ser el gran organizador social, y que, como el mercado no genera legitimidad por sí mismo, digamos, tiene que... Sigo con mi mantenimiento. No, no, estamos bien. Los caídos del mercado hay que atajarlos de alguna manera. Entonces, vamos hacia políticas nuevamente focalizadas, en vez de universalistas, en términos de salud, y así los índices propios, tanto en educación como en salud, vienen decayendo desde el 2015, sostenidamente, ¿no?